Ok. Hoy día vamos a ver parte de, bueno, está dentro de ortografía, ¿no? Que tiene que ver con la tildación en palabras extranjeras, ¿no? Son aquellas palabras, pues, que vienen de otro idioma, ¿no? Y que la hemos, algunas las hemos adaptado a nuestro idioma, y hay otras que no son adaptadas o también llamadas crudas, ¿no? O extranjerismos crudos. Y extranjerismos adaptados. Entonces, aquí, ¿no? Les he dado la información de cuándo estas palabras no se someten a las reglas generales de tildación del español. Tenemos los extranjerismos no adaptados, así como los nombres propios, ¿no? Por ejemplo, ballet, ¿no? Rock, cash, like, score, training, coach, etc. No son extranjerismos no adaptados. Ojo aquí, esta es parte de la ortografía, ¿no? Los extranjerismos no adaptados se van a escribir entre comillas, así que espero que así lo hayan copiado, ¿no? Los extranjerismos no adaptados se escriben entre comillas o en cursiva, ¿no? Pero como no podemos de repente transcribir cursiva, por eso es que le he considerado allí con comillas, ¿ya? Los latinismos crudos, mayormente, pues, estos términos se emplean en un lenguaje científico. También se van a escribir tal cual. Tal cual es en latín, ¿no? Es decir, no va a sufrir ningún cambio. Por ejemplo, aquí, postmodern, habeas corpus, creo que sí, ese término hemos escuchado, ¿no? Homo sapiens, ¿no? Todos ellos son latinismos crudos. Es decir, están tal cual en latín, ¿no? Valga allí la redundancia. Repito, estos extranjerismos no adaptados o latinismos crudos se van a escribir, ya sea entre comillas o en cursiva, ¿ya? Así se tienen que escribir. A diferencia de las palabras que ya han sido adaptadas, ¿no? A nuestro español, que se van a escribir, bueno, tal cual lo escribimos y se van a regir a las reglas generales de tildación, ¿no? Por ejemplo, aquí, los extranjerismos adaptados, incluidos los nombres propios, ¿no? Por ejemplo, fútbol viene de fútbol, que es en inglés, ¿no? Ya se ha adaptado e incluso lleva tildación por ser una palabra grave que termina en L, ¿no? Yogur, ¿no? Viene, acá ustedes ven, de yogur, ¿no? Ya se ha adaptado al español, bueno, no lleva tilde por ser, a ver, yogur, por ser aguda, termina en R, ¿no? No lleva tilde. Igual CD, bypass, estrés, ¿no? Ya se han adaptado, por lo tanto, se van a regir a las reglas generales de tildación, ¿no? Es decir, si son agudas, graves, estrúculas, sobrestrúculas, eso ya lo saben, ¿no? Las transcripciones de palabras procedentes de lenguas que utilizan alfabetos no latinos, es decir, de otras lenguas, ¿no? Incluidos los nombres propios, ¿no? Shanghái, Tolstoy, Taiwán, ya se han sometido a las reglas generales del español. Y las palabras y expresiones de origen latino que se han incorporado al castellano, ¿no? Por ejemplo, álbum, déficit, hábitat, ya son palabras que se han incorporado al castellano, por lo tanto, se van a regir a las reglas generales de tildación. ¿Listo? A ver, vamos a ir al libro, o bueno, a las actividades del libro, y ahí vamos a ir aclarando algunas palabras en cuanto a su procedencia, ¿no? Y si se tildan o no. A ver, todos nos ubicamos en la página 96, los que tienen el libro, para los que no tienen el libro, he adjuntado allí un formato, ¿no? Con esas páginas, con las actividades. Ya todos nos ubicamos allí, chicos, página 96. Si no hay libro, si no han podido imprimir, chicos, en el cuaderno, no se atrasen, ya les había indicado anteriormente, ¿no? Si no hay libro, si no han podido imprimir, vamos desarrollando en el cuaderno, porque lo vamos haciendo juntos. ¿Listo? A ver, la pregunta uno dice, Ya sabes, cuando hablamos de adaptado, hablamos de aquellas palabras que ya están incluidas o aceptadas en el español, y que van a, por lo tanto, seguir las reglas generales de tildación, ¿no? Los extranjerismos no adaptados o el latinismo crudo, son aquellas que permanecen en el idioma original, no campo. ¿Ya? A ver, la primera palabra, tenemos aquí estatus. Será un extranjerismo no adaptado, un extranjerismo adaptado, un latinismo crudo o un latinismo adaptado. Para ver, chicos, la procedencia de una palabra, vamos a recurrir al diccionario. Así que, todos van a abrir allí. A ver, abren una pestaña, si están en la computadora o en el celular, pueden ir allí a internet y entren al diccionario de la RAE. A ver, ¿me dices un latinismo adaptado? A ver, vamos a ver. Ya. A ver, quiero compartirles aquí un momento. Miren aquí. A ver, voy a compartir la pantalla. Acá estoy. Miren. Ustedes, cuando vayan a averiguar, ya, diríjanse al diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Fuente confiable. ¿Listo? Tenemos aquí, ¿no? Status. Miren, viene del inglés, status. Y este del latín, status, ¿no? Estado o condición. Entonces, ha habido un cambio. Entonces, esta palabra ya ha sido adaptada. Por lo tanto, ¿qué vamos a poner allí en el libro? ¿Qué cosa, o bueno, qué colocamos en la palabra status? Es un... Extranjerismo adaptado. Extranjerismo adaptado. Es un latinismo más exacto. Latinismo adaptado. Ya está. Latinismo adaptado. Software. ¿Qué podemos decir de software? No. Extranjerismo no adaptado. Extranjerismo no adaptado. Muy bien. Si te das cuenta, está en cursiva, ¿no? Si ya te dice cuenta, está en cursiva. Extranjerismo no adaptado. A priori... A ver, averigüen allí, chicos. A priori... Latinismo no adaptado. Muy bien. Latinismo crudo o no adaptado. Así lo podemos denominar. Latinismo crudo o latinismo no adaptado. Ya, puede ser cualquiera de los dos términos. Tengan en cuenta que van a tomar examen de lenguaje, ¿no? Examen mestral de lenguaje. Así que, estén atención, chicos. Sánduche. Extranjerismo adaptado. Extranjerismo adaptado. Muy bien. Está llevando tilde, ¿no? ¿Alguien averiguó de dónde viene Sánduche? A ver si están averiguando allí. ¿De Europa? ¿De dónde viene Sánduche? A ver. No. Ahí. Sánduche. 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 De Sándwich. Del inglés, ¿no? Es el inglés. Listo. Están viendo, chicos, la pantalla, la página del libro, ¿no? Sí. Ok. Listo. Ya. Internet. Internet. Extranjerismo adaptado. ¿Cómo? Extranjerismo adaptado. Ajá. Extranjerismo adaptado. Listo. Champú. ¿Latinismo adaptado? No, no es de latín, ¿no? Es un extranjerismo. Adaptado, sí. Pero no es latín. Extranjerismo adaptado. Listo. Repito, si no podemos deducir el origen de una palabra, chicos, vayamos al diccionario. ¿Ya? Allí nos vamos a encontrar de dónde proviene. ¿Ya? Número dos dice, lee las oraciones e identifica los préstamos lingüísticos. Es decir, aquellos que hemos tomado de otras lenguas. Corrige su tildación según los criterios estudiados. Luego, en cada caso, menciona de qué tipo es y de qué lengua proviene. ¿Ya? A ver, en la primera dice, el tráiler de la película estuvo muy bueno. ¿Cuál es el préstamo lingüístico? Tráiler. Tráiler. Listo. Es un préstamo lingüístico. Y ahí lo vamos a, lo vamos a encerrar. A ver, a ver, vamos a hacerlo. Ok. Ya. Listo. Tráiler. Lleva tilde o no lleva tilde. O está bien. ¿Cómo lo pronunciamos? Tráiler o tráiler. Tráiler. Ya. Es una palabra. Grave. Grave. Lleva tilde o no. Sí, la. En la A. Muy bien. Tráiler. Listo. Así se escribiría. Ahora, ¿de dónde proviene? Ah, ¿qué tipo es? Perdón, ¿no? ¿Qué tipo es? Es un... Es un... Es un... Extranjerismo adaptado. Extranjerismo adaptado. Extranjerismo adaptado. Es un extranjerismo adaptado. ¿Qué más? ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene? Proviene... A ver, ahí averigüen, chicos. ¿De dónde proviene? Del inglés. Del inglés. Muy bien. Listo. Ya está. Eso debemos colocar allí. La palabra es tráiler con tildación, porque ya es un extranjerismo adaptado. Y esa palabra proviene del inglés. Siguiente. Dice, debido a que el reality juvenil tiene un alto rating, se emitirá no solo en la televisión peruana, sino también en la ecuatoriana. ¿Cuáles son los préstamos? Reality. Reality y... Rating. Rating, ya. Ahora, ¿se deben tildar o no? Dice, corrige su tildación. ¿Se debe tildar allí o no, entonces? Están en cursiva. Me dicen, Google está sin tilde. Es sin tilde. Muy bien. Es sin tilde. Bueno, yo acá, ustedes lo van a escribir entre comillas, porque no creo que lo puedan escribir allí en cursiva. Chicos, no lleva tildar. Ahora, ¿por qué no lleva tilde? ¿Qué son? Es un extranjero. Extranjerismo. No. Extranjerismo. No adaptados. No adaptados. Ya. O sea, ¿de dónde provienen? ¿De dónde provienen? Provienen del inglés también. Muy bien. Listo. No deben llevar tilde, ¿no? No se tildan. Porque son extranjerismos no adaptados. Dice, mi jugadora favorita de volei es Angela Leiva. ¿Cuál es el préstamo? ¿Vole? ¿Vole? Ya está. ¿Debe llevar tilde o no? A ver, averigua allí en el diccionario. ¿Debe llevar tilde o no? No. Sí. Ya, sí. ¿Por qué está tildando, chicos? ¿Por qué se está tildando? Porque es una palabra adaptada. Es una palabra... Que ya se adaptó. Es un extranjerismo. Entonces, vamos a poner aquí. Extranjerismo adaptado. No. Es una palabra grave. Termina en Y. Se tilda. ¿No? Recuerda que el extranjerismo adaptado es porque se rige a las reglas generales de tildación del español. ¿De dónde proviene la palabra volei? Del inglés. ¿Proviene de dónde? Del inglés también, ¿no? También es del inglés. Voleibol, ¿no? Siguiente. En la escuela estamos aprendiendo a hacer nuestro currículum. ¿Cuál es el préstamo? Currículum. Currículum. Ya. Listo. ¿Lleva tilde o no? No. A ver. Averigüen. A ver. A ver. Busquen ahí, a ver, ¿lleva tilde o no? Sí. ¿Dónde? En la I. ¿En dónde? En la I. En la I. Muy bien. ¿De dónde proviene esa palabra? De latín. De latín. Por lo tanto, es entonces un latinismo adaptado o crudo, ¿no? Perdón, latinismo adaptado. Adaptado. Crudo es cuando es no adaptado. Listo. Latinismo adaptado. Bueno, proviene de latín, ¿no? Se sobreentiende aquí. A ver, vamos con la siguiente actividad. ¿Puedo borrar aquí, no, chicos? Sí, miren. Ok. Vamos a la siguiente. Nivel 2 dice, lee las palabras del recuadro y clasifícalas según su procedencia. Tíldalas si corresponde. Tenemos que poner extranjerismo adaptado, extranjerismo no adaptado, latinismo crudo, latinismo adaptado y palabras de alfabeto no latino. A ver, vamos con la primera. Airbag. ¿Dónde lo clasificaríamos allí? Extranjerismo no... Palabra de alfabeto no latino. Extranjerismo no adaptado. Extranjerismo no adaptado. Airbag. Ya, déficit... Ah, Airbag lleva tilde. No. No lleva tilde, ¿no? Y si no es no adaptado debe estar entre comillas. Vamos a dejarlo así entre comillas. Ya, déficit, ¿cómo sería? ¿Lleva tilde o no? Sí. Ya, entonces, ¿dónde lo colocamos? Extranjerismo adaptado. ¿De dónde proviene déficit? Del inglés. El latín. ¿De dónde proviene? Del inglés. Averigua. De latín. De latín. Por lo tanto, lleva tilde, ¿dónde lo colocamos? Latinismo adaptado. Latinismo adaptado. Ya está. Déficit. Siguiente. ¿Qué? ¿Lleva tilde o no? A ver, averiguá. Averigua. ¿Qué? Sí, lleva tilde. Sí, lleva tilde. ¿No es cierto? Hablen fuerte, chicos. Cristian habló primero. Vamos, Cristian. Estoy viendo acá los que están participando, ¿ah? Listo, a ver. Sí, lleva tilde. Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿Y de dónde proviene qué? De latín. ¿Dónde lo colocamos, chicos? En el extranjerismo adaptado. Extranjerismo adaptado. Extranjerismo. Lleva tilde, ¿no? Ya. Siguiente. Ad honorem. Latinismo no adaptado. Latinismo. No adaptado. No adaptado o latinismo crudo. Ya está. Va entre cursiva, va cursiva, va en cursiva o entre comillas. ¿Ya? Como no podemos escribir cursiva, lo vamos a colocar comillas. Listo. Alma mater. Latinismo adaptado. Latinismo adaptado. ¿Seguros? Fíjense, lleva tilde. Porque si sería mater. Mater, sí llevaría tilde, ¿ah? Latinismo adaptado. Adaptado. ¿Lleva tilde? Sí, la de mater. ¿Seguros? Sí. ¿Han averiguado por la locución alma mater así junto? No lleva. ¿Lleva? Latinismo crudo. Latinismo crudo. No lleva tilde, chicos. No lleva. Ahí está. Yo acabo de buscar en el diccionario de la RAE y no lleva, para asegurarme. No lleva. Alma mater no lleva. Latinismo crudo. Lo vamos a colocar aquí, ya saben, entre comillas. Ya está. Siguiente. Aristóteles. ¿Lleva tilde o no? Tilde en la O. En la O. Por lo tanto, es un? Latinismo. ¿De dónde proviene Aristóteles? De latín. A ver. Palabra de alfabeto no latino. Palabra de alfabeto no latino. Ajá. No aparece acá Aristóteles. Está como nombre, ¿no? ¿No? Palabra de alfabeto no latino. Y está adaptada, ¿no? Lleva tilde. Mouse o mouse. Mouse, ¿no? Está escrito mouse. ¿Dónde va? Extranjerismo no adaptado. Extranjerismo no adaptado. Ajá. Entre comillas. Por último, boulevard. Averigüen. Boulevard. Latinismo no adaptado. ¿De dónde viene? Averigüen, chicos. Ahí está de dónde viene, ¿ah? Viene del francés y se escribe boulevard, con D al final, boulevard, del francés. Por lo tanto, ha cambiado. Entonces, ¿dónde lo colocamos? Palabra de alfabeto no latino. En un... ¿Dónde va, chicos? Te escuché entrecortado, Mayra. Extranjerismo adaptado. Boulevard. No, aguda, bueno, no lleva tilde porque termina en R, ¿no? Boulevard. Dice, selecciona tres palabras y escribe una oración con cada una. Explica por qué colocaste las tildes en cada caso. Bueno, van a escribir allí una oración nada más, chicos. No les va a alcanzar espacio los que tienen el libro. Hasta dos, creo, les puede alcanzar. Ustedes elijan aquí dos palabras y hacen una oración, ¿ya? A ver, vamos con la siguiente, ¿ya? Vamos con la siguiente. Cuatro, dice, reemplaza el extranjerismo por el término en castellano más adecuado en cada oración. Después responde la pregunta. A ver, dice, debido a que se cargó el container, bueno, es un extranjerismo, con demasiado peso se le rompió un eje. Hay que cambiar esta palabra, este extranjerismo. Contenedor. La palabra en español sería. Contenedor. Contenedor. Ajá, muy bien. Contenedor. Listo. Siguiente. El famoso chef peruano explicó cómo se hace la receta con ingredientes light. Hay que cambiar. Cocinero. Cocinero. Cocinero, muy bien. Y light. Ligeros. Ligeros. Saludable, ¿puede ser saludable, Miss? Ligeros, a ver. Con ingredientes ligeros. Con ingredientes saludables. Lo más apropiado ahí va por ligeros, ¿ah? Claro, también nos refiere a saludables, pero aquí con ingredientes ligeros, con ingredientes saludables. Puede ser. Dos. Siguiente. El presidente del equipo de fútbol criticó la actitud del fan. Fútbol. Bueno, está en inglés. En español ya lo hemos visto, ¿no? No, con tilde, por favor, con tilde. Ya está. Y fan. Fanático. Seguidor. Seguidor. A ver, a ver. El presidente del equipo de fútbol criticó la actitud del fanático, seguidor. Ya. Vamos a dejar fanático. Listo. La empresa aceptó ser el sponsor del proyecto, si se le nombra en el spot publicitario. Sponsor. En español es... Patrocinador. Muy bien. Ajá. Patrocinador. Y se le nombra en el spot publicitario. En el... Panel, así. El anuncio. Anuncio. Ajá. Muy bien. Anuncio. Listo. Publicitario. Listo. Ya está. Dice, ¿qué características tienen en común las palabras que has reemplazado? ¿Qué características tiene un extranjerismo adaptado, chicos? ¿Qué? ¿Qué? Que le aplicamos las reglas de tildación. Muy bien. Ya está. Muy bien. Que se tildan según las reglas generales de tildación del español, ¿no? Hay que aclarar allí. Listo. Completen allí. Bien. Listo. Creo que podemos hacer una más. A ver, nos alcanza el tiempo aquí. Voy a borrar. Siguiente. A ver, dice, lee el siguiente meme y analízalo con un compañero. Posteriormente realiza las actividades. Bueno, estamos aquí, ¿no? Estamos conectados por aquí. Si me grita cuando tienes tres, ¿cómo será cuando tengas cuatro? ¿Cómo será cuando tengas cuatro? Bueno, ¿lo entendieron? Vamos con las preguntas. A ver. ¿Qué extranjerismo encuentras en el meme? ¿Escuadrón? No. Extranjerismo, ¿ah? Bueno, extranjerismo ya adaptado, ¿no? El estrés. Estrés. Muy bien. Ya, estrés. ¿Qué extranjerismo encuentras en el meme? La palabra estrés. Viene del inglés, ¿no? Ya. ¿De qué lengua proviene? Ya les respondí esta. ¿Por qué el meme causa risa? ¿Por qué el meme causa risa? Bueno, ¿cuál sería la intención allí, no? Ya entendí, del 3 y del 4. ¿Cómo? Pero no lo dice. ¿Cuál es el mensaje que da allí? A ver. ¿Quién lo explica? ¿Qué? A ver. ¿Alguien que puede dar una explicación allí? ¿Se refiere al 3 y el 4? Ya, muy bien. Que está dando una intención cuantitativa, ¿no? O sea, lo está dando así, ¿no? El 3 más... El S más 3, ¿no? Es una característica cuantitativa. ¿No? Y abajo le está poniendo el S más 4. ¿No? Es decir, la intención, ¿no? La intensidad, ¿no? Una intención allí cuantitativa. Es decir, ¿no? Que si le grita cuando está en 3, ¿no? ¿Cuándo será? ¿Cómo será cuando está en 4, no? Es decir, que va a ser peor, ¿no? Los gritos van a ser peor. ¿No? Es una intención cuantitativa allí. Lo ha entendido así, ¿no? Como es, más el número 3 y es, más el número 4. Ya está. Chicos, acabamos por aquí. Y también ya con el horario. Bueno, faltan 5 minutos. Por favor, va a quedar como tarea lo que falta de la página 97, que es la actividad 6. Y todo lo demás que es con relación a la página 98. ¿Ya? Toda la actividad 6, que es de la página 97. Y todo lo demás que es de la página 98. ¿Listo? Bueno, lo siguiente, ¿no? Ya. Entonces, va a quedar como tarea la página 98. Chicos, lo envían por Cubicol. Voy a dar tiempo allí hasta las 5, ¿ya? Envían junto con la teoría que han copiado, lo que hemos resuelto y lo que está quedando como tarea. ¿Ya? ¿No hay dudas? Ok. Listo, chicos. Entonces, acabamos por aquí. Nos vemos la siguiente clase. Chicos, estudien, por favor. Chao. Chao, Samira. Chao, Mayra. Que están ahí con la... Chao, Mayra. Gracias por ver el video.